Fernando Yunes Márquez, diputado por el Distrito 22, en entrevista, comentó que los lamentables hechos de violencia que se viven en el Estado, en el que fuerzas militares confrontan a integrantes de células delictivas, forman parte de la herencia del sexenio fidelista. Ya cosa de todos los días, desgraciadamente, en nuestro Estado. Totalmente lamentable lo que está dando en Veracruz. Esto es consecuencia, como ya lo sabemos, de las herencias del sexenio pasado. Lo dijimos muchísimas veces y hoy estamos viendo las consecuencias de lo mismo. Lo importante es que al Ejército y a la Armada le están entrando bien, le están entrando de frente a esto. Pues en primer lugar, tener un procurador. Desde lo más básico, somos una vez más Veracruz, vergüenza nacional. El único Estado que no tiene procurador de justicia. ¿Todavía no se nombra? No. O que alguien me diga quién es el procurador de justicia de Veracruz. En referencia a las detenciones que se siguen llevando a cabo en contra de exfuncionarios municipales, expresó que es necesario se detengan y procesen también a los llamados peces gordos. Una tomada de pelo, ¿no? Dicen 150 funcionarios, ¿no? Cuando uno piensa en funcionarios, dice ya agarraron a Fidel Herrera, ya agarraron a los exsecretarios, ¿no? Pero cuando vemos es el auxiliar de tesorería del municipio de Mecatlán. Digo, el pobre señor que tanto puede haber hecho, ¿no? O el excontralor. Los peces gordos, los que ya sabemos, falta Fidel Herrera, faltan sus exsecretarios. Atacan, por ejemplo, al exíndico de, no me acuerdo si era Tequila en la Sierra de Zongolica, algo así. Pobre señor, los agarraron, había unos arando en el campo, imagínate, en su parcela. Digo, los pobres señores ahora nos los quieren presentar como los grandes peces que agarraron de la corrupción, ¿no? Es una cacería de brujas. En México, desgraciadamente, le decimos cacería de brujas agarrar a los corruptos. Como dice el comisario, hay que decirles lo que son ratas o corruptos, punto. No es cacería de brujas, ni mucho menos. Que agarren a los que hicieron mal las cosas y si deben algo, que lo devuelvan simplemente. Con imágenes de Boca Reyes, para Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.